Bueno, ¿qué pasa? Gente, espero que estéis todos muy bien. Yo estoy, la verdad, muy bien, la verdad, con una racha espectacular que llevo de partida ganando aquí en Counter Strike. Y bueno, pues vamos a ver. Me queda muy poco para sacar el rango. Estamos ahora mismo en el 2 vs 2 de competitivo, compañero. Y a ver, a ver qué tal. Venga. Le he pateado el culo a todos, aquí. Solamente me han matado una vez. Bueno, no hay que fiarse porque era calentamiento, ¿eh? No hay que fiarse. Bueno, compañero, ¿qué? ¿Por dónde vamos? Venga, yo me voy a echar por aquí. Entonces ha decidido ir para otro lado, pues ya está. Ah, que está allí. No me puedo creer que deje a uno en nada de vida y coja el otro de 61 en uno y me mate. Es que es flipante, colega. Mátalo, compañero, anda, mátalo. ¿Y qué hace con las duales este tío? ¿Qué está haciendo con las duales, tío? Yo la primera vez que veo esto. Está fallando más balas, tío. Anda, mira, al final la ha matado. Vamos, mátalo que tú puedes. ¿Y si lo tienes ahí arriba? Sí, señor. Buenísima. Desactiva rápido. Que te da tiempo. Este... Sí, señor. Este tío sí me gusta. Venga, vamos a comprarnos la M4. Que hace mucho tiempo que no juego con esta arma, ¿eh? Por cierto, tiene silenciador. Voy a silenciarlo porque no entiendo un carajo de lo que dice. Vale, he matado a uno. Hay otro, hay otro. ¡Ay, no se muere, tío! Le he metido muchas balas, tío. No puede ser. A ver, a ver, a ver si lo mata este. Venga, venga, venga. Lo tienes ahí. Sí, sí, lo tienes ahí. Ahí, no, ahí, no. Ahí, no. Allí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero si sabes que me ha matado ahí porque te vas para allá. No lo entiendo. Está plantado la bomba. Hostia, se la han cargado, tío. Bueno, no pasa nada. Un empate. Empate a uno. Así se ponen las partidas más emocionantes, la verdad. Pero bueno. Tenía que haber avanzado el hombre este, mi compañero, porque tenía la baja fácil. Es que cuando a mí me ha matado, podía haber aprovechado y haber matado al otro. Claro, si es que es así, tío. Venga, tú de cara no eras nadie para mí. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Y el otro, mátalo tú, compañero. Mátalo. ¡Vale! Sí, señor. La ha matado. Hacemos un buen equipo. Se han metido en la casa. ¡Hala, ya! Se la han cargado a los dos, tío. ¡Qué buena, tío! Este tío es buenísimo. Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. Así es como me gusta. Muy contento, la verdad. De que me haya tocado un tío bueno. Claro que sí. Eso es lo que me gusta a mí. Se ha cargado a los dos. Se la ha limpiado, eh. Se la ha cepillado. Tengo a los dos aquí, eh. Vale, perfecto. Hemos matado a este. Mata al otro, compañero. ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Habéis visto este compañero? Sí me gusta, eh. Este es uno de los mejores. Claro que sí. Uno de los que nunca he tenido. Tiene un nombre muy raro, eh. Pero sí es bueno, ¿no? Jugando a Counter Strike. Es que hay mucha gente que es muy buena jugando a este juego. Y esto lo está demostrando. ¡Hostia! ¿Dónde es? ¿111 en 3? Es flipante, colega. ¡Oh! Se la han cargado, tío. Bueno, venga. No pasa nada, venga. No pasa nada. Tranquilo, eh. No. No, ha sortado eso, pero yo no lo quiero. Venga, vamos. Esta vez vamos a cambiar de lugar. Me cago en la puta. Ah, como me han enganchado, tío. Que no me había dado ni cuenta de que estaban ahí. Ahí está. Pero mi compañero lo soluciona todo. Con el franco se lo ha cargado a los dos, tío. Flipa. Flipa, chaval. No creo que sea hacker, ¿no? No creo que sea hacker, ¿no? No lo creo, ¿no? Pero madre mía, qué partida está haciendo el tío, ¿eh? Vale, se ha bajado para mí. El otro va a venir seguro, porque como vienen siempre juntos... Sí, señor. Ya está. Vaya cómo mata a este hombre. Lleva 10 bajas ya, tío. Pues 10 bajas que lleva, sí. Venga, somos los terroristas ahora, vamos. Ahora tenemos que plantar nosotros, venga. La de siempre. Planta rápido, que yo te voy a cubrir, venga. Te voy a cubrir yo, eh, tranquilo. Están aquí. ¡Vamos! Esto sí que es un equipo de verdad, hombre. Esto sí que es un equipo de verdad, cojones. Venga, claro que sí, coño. Cómo me está molando esta partida. ¡Ah! Le he metido muchísimas balas y no se ha muerto. ¿Lo tienes ahí a tu derecha? Ah, mira, he tirado humo para plantar. Qué buena idea, tío. No, mierda. Bueno, no importa, no importa, eh. También tendrán que ganarnos ellos alguna partida. Porque si no van a pensar que nosotros somos hackers. Venga, vamos, vamos. ¡Venga, ratita, hija de puta! ¡Zorra! ¡Muerte! Y el otro está por aquí. Ah, ¿que te vas para el otro lado? Venga, pues te busco. ¡Venga, ratita, hija de puta! ¡Mamón de mierda! Madre mía, qué partida estamos haciendo, tío. Es impresionante. Está siendo muy rápida, eh. Y ganamos la partida. ¡Perfecto! Este compañero sí es un compañero de verdad. Porque fijaos, 15 bajas ha hecho. ¡15! Ahí está, con dos cojones. Claro que sí. Me ha tocado un compañero que es muy bueno. Sí. Bueno, me queda una partida para mostrar tu grupo de habilidad. Bueno, gente. Veremos a ver lo que pasa en el siguiente vídeo. Vamos a ver. Bueno, chavales. Pues nada, nos vemos en el siguiente. Y bueno, he disfrutado mucho este vídeo. Espero que os hagan bien. Y bueno, hasta la próxima.